La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Perdone nuestros pecados La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por eso no nos desalzamos Es cosa que ya sabemos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y ciertamente La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y si esto ocurre en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia Pero a mí han tenido un impresionante. Podía haberse retirado, podía haberse intentado a descansar un poco más. Él quería, como también se nos recordaba, venir a toda cosa y estar entre vosotros, con su estilo, con sus características, con su espíritu de Agustín, llevando siempre el corazón y el carisma de San Agustín. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros a orar? No solamente en el cuerpo, no solamente en la memoria, sino es un momento donde queremos orar. Nuestro que el funeral siempre es una oración de reparación y es una oración en la que pedimos por nuestro hermano para recargar. Para que el Señor lo tenga en su gloria y sin algo debe purificarse, lo purifica. Por eso le tengo su homenaje. No es hacer un homenaje. No es hacer una memoria fría o incluso sentimental. No, es simplemente decir, lo que ya sabemos bien, muy bien, una flor se marchita, una lágrima se acerca, pero una oración permanece. Y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. Yo sé que sentís en vuestro corazón esa pena. Yo sí que queréis que seguís pidiendo al Padre Carmel. Yo sé que también alguna lágrima ha caído. Yo sé que también que los adultos están ahí, pero lo que permanece es la gracia. Y eso es lo que haremos ahora. Pedir y hogar al Señor. Para que también nosotros nos practiquemos que al final la muerte va a ser una cuerda. Preparémonos para vivir según el designio y la voluntad de Dios. Y así un día poder participar con todos los santos en el cielo. Que la Virgen María, que los ángeles custodios y los que tanto entre ellas, le haya traído con gloria y le haya dicho, ¡Ven, qué bien! Enhorabuena. Has dado la vida como el gran Padre. Y ahora viene una espina. La resurrección definitiva. Señor, te pido por el Padre Carmel. Te pido por todos los bienes de la vida. Te pido, Señor, que concedas también en tus corazones este espíritu de amor. Haznos dos días para cumplir tu voluntad y tus mandamientos. Y si alguna vez caemos, levántanos, ayúdanos con tu palabra y con tus sacramentos. Y si alguna vez nuestro corazón se desvía, llévalo con el camión. Y haznos dos días para vivir en el amor que tú has plantado en nosotros, como el gran de ti. Para que muriendo a nuestro Señor, un día podamos gozar de la espina que eres tú, resucitado. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el tal y la salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de ser bien en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la vida a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro disco y hermano Francisco, conmigo y digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su resurrección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el Padre Carmelo, religioso y sacudote, a quien acabas de llamar de este mundo a lo presente. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy también por Valentín y Eustáquia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, el Alcánzel San Miguel, los apóstoles, y cuantos vivieron en manifestar a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, aquí Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo lo que hizo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Carmelo donde aprendió a rezar con vosotros, con vuestra familia, por eso hoy os tenemos también muy presentes, a los hermanos, a los familiares del Padre Carmelo, donde aprendió las primeras oraciones, la familia, con quién, con los padres, con los hermanos, en esos momentos que sin duda a todos recordaréis, y ahora, sin duda en ese dolor que tenéis querida familia, sentiros mucho más unidos a vuestro hermano, a vuestro tío, a vuestro familiar. Es un momento para dar gracias a ustedes, por haber tenido un hermano, religioso, justino, sacerdote, paro de esa parroquia, y de otros sitios. Os damos gracias, y pedimos también, para que nuestra oración de familia sea siempre la oración de Jesús. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea el nombre, y en la luz de nuestro pecado, hagas el voluntad de la tierra, y en el cielo, traes los salidos a la madre de la vida, perdónenos a sus casas, y también nosotros, para que nos ayude a la luz de nuestro suyente. No nos dé desayuno, pero no nos dé desayuno, libéramos de la alma. Libéramos de todos los mares, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ligados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que invista a tus apóstoles la paz nos deja como paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra conceder en la página unidad tú que vives y veñas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos paternalmente la paz la paz nos deja como paz y que vives y veñas que invita a tu lugar con que vengan con que vengan con que vengan aunque tu solo puede dar que vengan con que vengan con que vengan con que vengan la cruz de cariño del puerto y paz a la hora de este comienzo de la Comunión los dos señores turismos encontrarán en el centro el vicario preste este es el poder de Dios que invita al pecado del mundo dichosos los invitados a la pena del Señor que invita al pecado del mundo 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 Buenas tardes a todos Quería transmitir en nombre de mis hermanos sobrinos y toda mi familia el agradecimiento a todos los presentes y a todo el pueblo de Carleta por el apoyo y el cariño que hemos recibido Gracias por haber querido y respetado a nuestro hermano No dudéis que nosotros llevaremos siempre en nuestro corazón a Carleta con nuestras marisuntas Gracias también al señor al obispo de Tarazón al obispo de Tarazón al obispo de Tarazón al obispo de Tarazón y a la misa y que empezada por el anterior del comienzo de García para ver carlos todos Gracias por haberle creído y haberle cuidado Bueno, Carmelo Tú ya descansas sentado en el chalet como os solías decir y queremos despedirte a tu esquilo de esa forma tan peculiar y árabe sencilla que utilizabas para obrotear en algunas celebraciones a los protagonistas Hoy el protagonista es tú Adiós Carmelo A por Ferreira Este aplauso va por ti Con el permiso del señor al obispo queremos ahora dedicar una canción para el padre Carleta Qué mejor canción que la jota que toda la llevamos en el corazón y que a él también se observaba sobre todo cuando se la cantaba Olga Olga le dedica a esta poquita jota navarra que lleva el título con un amigo seca ¡Gracias! Escríbete a mi la despedida Cuando se marchaba una de mi voz Escríbete a la despedida Escríbete a la despedida Que no se borra en la vida Que no se borra en la vida cuando se marchaba amigos Amigo Y ahora a señora Fumismo le quiero recordar, no es el día colombiano, pero la ocasión creo que no me la puede pasar. ¿Se acuerdan lo que supuestan aquí que él dijo ahora? La próxima vez que vengan tendrás ya un hijo. Pues ya no tiene. Pues si no lo sabes, se lo digo. Ha tenido un hijo. Tuve un buen pueblo. Y ahora se me lo repite. Ya se han dicho muchas cosas aquí, todas muy bien dichas, yo seguro que no las van a decir también. Pero como representante de nuestro pueblo, con vuestro permiso, quiero, ya me ha dicho un poco el papel Juanjo, pero yo, el nombre de todo el pueblo de Carleta, que era una entera presencial de nuestro señor Fumismo, del Fumismo de Tarapala y de todos cuantos sacerdotes y freires que están presentes en esta Eucaristía dedicada al Padre Carmelo. Todos con los dedos lo preparan a la gente antes del arturismo. Y por eso, cantadnos más, que hayáis un hueco lo más rápidamente posible para estar con nosotros. Creo que Carleto se merecía esto y mucho más. Por eso, estáis aquí los sacerdotes y estamos todo el pueblo para acompañarnos. Del Padre Carmelo, ¿qué vamos a decir? Lo sabemos todos. Antes de meterme en la vida, quisiera también dedicar, en nombre de todo el pueblo de Carleta, nuestras más sentidas penas y pensamientos profundos para la familia, para sus familias, mejor dicho. Y digo sus familias porque tenía y tiene dos familias. Una es la familia de los padres a los que los recolentos, y otra es la familia arqueológica que está bien presente. A todos y cada uno de ellos, de parte de todos nosotros, muchas convolencias. Y ahora, muchísimo parecido en la vida de Carmelo, porque, entre otras cosas, por mucho que hablase, no llegaría a pedir ni la mitad de las cosas ni de virtudes que él poseía. Pero, si me lo permitís, sí hicieron quedarme con una que, para mí, ha sido el primo real, en el paso de Carmelo, el Padre Carmelo. Anteamente, y amistosamente, debíamos Carmelo, o no sé que has llamado Carmelo. Él nos decía siempre que amar es servir. Y si ha decidido, fue él. Él le dimó toda su vida y toda su alma a servicio de todos nosotros. Jamás a nadie le puso como término, tienes que hacer esta celebración a esta hora o este día. Sino al contrario. Éramos los felices y nos felicíamos. Padre Carmelo, quiero que me hagas cualquier, una comunión, una boda, un entierro, tan día y a cada hora. Y él, a qué día. Él ha sido un luchador como pocos en la vida. Seguro, como ha dicho aquí, podría haberse dedicado los últimos años a descansar un poco. Pero él no quería. Él quería seguir en la brecha, estar en cadena. Hasta el último momento, cuando le decía que tenía que subir a Pamplona para verle las heridas con el Serayón. Él decía, no puedo ir a Pamplona. ¿Pero por qué? Porque tengo que ir a Cadena. ¿Tengo que ir a Cadena? ¿Por qué? ¿Tengo que ir? Y los reyes sabían que al otro día tenía una boda. Y él estaba pensando en la boda. Murió pensando en Cadena, pensando en su trabajo. Yo pienso que a los ángeles, a los que él cantaba hoy, le escribía, como se ha dicho, y la Virgen del Carmen, le habrán llevado ya a la presencia del Señor. Y ya tenemos aquí todos un interpensor, que seguro que irá por todos nosotros. Él nos decía siempre, en muchos entierros, que hemos escuchado, que aunque alguien muera, si uno solamente de nosotros nos acordamos de mi punto, seguirá bien en nuestro trabajo. Por eso yo te digo, Carmelo, que tú sigas siempre vivo en nuestros colabores. No porque solamente uno de nosotros nos acordamos de ti, sino que somos todos los que aquí estamos, y otros muchos más que no pueden estar en las circunstancias, donde siempre te tendremos presencia en nuestras oraciones y en nuestro recuerdo. Por eso vivirás siempre en nuestro corazón. Por eso te decimos adiós, Carmelo. No te decimos adiós. Te decimos hasta siempre, amigo Carmelo, hasta el cielo, ¡Descansa! ¡Aplausos! 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 ¡Oremos! Aplausos! ¡Aplausos! que eres el único que conoces el número de los predestinados a la religidad eterna escucha nuestras oraciones y haz de los nombres de aquellos por quienes hemos orado y los de todos los fieles persiguieron escritos en el libro de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es en nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desnieta sobre vosotros Les pedimos a los homispos y a los sacerdotes que puedan bajar abajo para ver las imágenes que vamos a presentar Muchísimas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!